Amigos estamos con Monari, quédate en este vídeo porque ellos te tienen las cachuchas 35 pesos, 45 y la más cara y la más fina 50 pesos, listo para que tú la bordes a tu gusto los pantalones de dama están todos todos en 125 pesos, lo tienen de la talla del 1 a la talla 23 tienen un montón de modelos, estilos, colores, te va a encantar este vídeo muchachos ellos se llaman Monari y son fabricantes de ropa en pantalones y cachuchas tenemos modelos desde el slim, el corte white, lo tenemos con varios botones sin cierre diferentes tonos rasgados, lisos también, sin pretina el clásico que tenemos es este, que es el mop todos los que manejamos son rígidos tenemos diferentes colores, modelos, con resorte y uno de los que más se nos vende es el color blanco tenemos el color como aperlado, es liso, rasgados también manejamos oye Lupita, mis amigos van a decir no hombre, 125 pesos, para 125 pesos, cuántas piezas te tengo que comprar 16 piezas, de un solo modelo, se podría decir que se llevan este que es el que les comentaba, que es el que más se nos vende ahorita y son todas las tallas, este se maneja de la 1 a la 11 y viene surtido el paquete no te puedo comprar 2 mil pesos, o sea las 16 piezas es un total de 2 mil pesos, ¿no te lo puedo comprar combinado? no, tiene que ser un solo modelo y viene surtido en tallas nada más ¿en qué tallas vienen? viene en paquetito, ¿verdad? sí, normalmente vienen de la talla 1 a la 11, 2 por talla o de los que más se nos venden, que son las pequeñas, son 3 por talla ah, ok, ok, entonces aquí te tengo que comprar 16 de este modelo todos los, todos los, así viene el paquete, ¿verdad? ajá ok, 16, 16, este acampanado también está en 125 pesos no, ese es de 145 de paquete y 140 por caja son nuestros nuevos lanzamientos que llegarán para diciembre y también igual se venden un solo modelo, todas las tallas ok, 140, ¿y estos que tenemos aquí en los ganchos? también son de los de 125, son diferentes modelos como les mencionaba anteriormente, tenemos variedad de modelos el que más se vende es el white, que es largo y ancho completamente desde la parte de arriba todos los modelos que manejamos son rígidos, o sea que no estiran este modelo trae resorte, es un poco deportivo y trae bolsa, por la parte de adelante y la parte de atrás e igual 125 así es, todos los que les estoy mostrando en este momento son de 125 este modelo se nos vende muchísimo oye bella, en redes sociales, ¿cómo te encuentro? como Monari, es Monari Denim Monari Denim muchachos, miren, le dejamos la tarjetita, a ver si se enfoca es Monari Denim ellos son fabricantes de ropa directos de China, ¿verdad? así es, nos ubicamos también en zona Obregón de Guadalajara, nuestra sucursal es el 159 y ahí los podemos atender, desde una pieza, por si les interesa ok, en la calle Obregón 159, ahí cerca de San Juan de Dios, ¿verdad? así es, estamos a dos cuadras de San Juan de Dios, los podemos atender, ahí vendemos desde Menudeo y también si les interesó algún modelo de aquí, les podemos vender Mayoreo ok, ¿se lo pueden medir y ya me gustó o se lo pueden llevar? así es, ahí tenemos probadores este modelo es de los nuevos lanzamientos y tiene un costo de 140 140 pesos, igual del 1 al 15 así es y este que tiene cargo, que tiene bolsitas este es el modelo que viene en tendencia viene sin bolsa en la parte de atrás con tipo cargo y white es largo, lo tenemos en cuatro colores que es azul, negro, blanco y rosa su costo es de 145 por paquete y 140 por caja la caja contiene 32 piezas y el paquete 16 muy bien, muy bien estos son los mismos diseños o cambian? cambian los diseños y son los de 125 este es tipo jogger de vinipiel trae resorte en la parte de arriba y en la parte de abajo con dos botones, igual bolsa en la parte de adelante y parte de atrás oye Lupita, ¿cómo funciona el sistema de compra? mis amigos y mis amigas te quieren comprar pantalones de 125 ¿cuánto dinero es la compra mínima aquí con Monari? es de un paquete, te podemos vender desde un paquete que son dos mil pesos dos mil pesos igual es, vuelvo a repetir, es de un solo modelo, todas las tallas estos también son distintos modelos, viene más acinturado las pinzas que traen la parte de adelante les dan una mejor horma al pantalón yo quiero ver todo tu catálogo cuando te mande el whatsapp me puedes mandar el catálogo o donde lo veo? claro, en pantalla les vamos a dejar los dos números para que se puedan comunicar y les pasamos el catálogo digital muy bien, a las personas que nos están viendo muchachos en el primer número si tienen whatsapp y en el segundo número es el teléfono de la oficina para mayores informes veo que tienen muchos colores más fuertes Lupita estos modelos son tallas plus estos modelos que tenemos aquí son dos estilos, es skinny y son plus manejamos de la 17 a la 23 y ahorita lo tenemos en promoción también nos salen 125 entonces me dice Lupita que desde la talla 1 hasta la talla 25 están en 125 pesos pero comprándote por paquete ¿verdad? así es, desde la 1 a la 25 tenemos para todas las tallas, todos los modelos diferentes estilos y colores también manejamos el short el short lo tenemos en 129 estos dos estilos muy bien señorita 129 los shorts y acá están en estos modelos aquí seguimos mostrándoles modelos que están en 125 que son rasgados, lisos tenemos gran variedad con resorte ¿cómo cuántos modelos tiene aquí Monary? tenemos más de 100 modelos de entre Mon, skinny, white, baggy overoles en overoles que ahorita por el momento solo tenemos dos modelos disponibles que es en short también es estilo Mon y viene rasgado y el perdón el Mon en pantalón oye y el overoles cuánto me cuesta 179 en pantalón y 150 en short también tienen que llevar un paquete de 12 piezas que son dos por talla dos por talla oye bella mira que hermosas las chamarras este chamarras cuánto vale 249 por corrida cuántas piezas que es una corrida mira este que hermoso vienen todas las tallas son dos por talla cuántas piezas son 24 24 y me cuesta 200 49 49 49 monary tenemos estilo jogger bomber skinny camisola chalecos chores también tienes un montón de chores mira estos que sensuales y sexys frescos son este su precio es de 99 este 99 así es por paquete de 6 piezas de la talla 1 a la 15 oye Lupita y si yo te quiero comprar cómo funciona el sistema de compra la paquetería tú vas a la paquetería y lo pones o es recolección en tienda igual tenemos las dos formas si tú gustas enviarnos la guía o nosotros te cotizamos alguna paquetería en dado caso que necesitas alguna compra y te hagamos algún envío te la enviamos por la paquetería que tú gustes la llevamos o si gusta la pedimos recolección bien este es el lo más nuevo que tienes si solo los lanzamientos los vamos a tener en sucursal hasta el día de octubre todo viene súper lindo son modelos en tendencia en skinny también tenemos el acampanado con abertura el primero que mencionaste ¿cuánto va a costar? en 140 por caja de 32 piezas y 145 por paquete de 6 piezas ok y el acampanado abierto igual todo va a tener el mismo precio 145 por paquete aunque estos son los que mira que hermoso este modelo lo tengo en varios colores de tipo cargo fue el que les mostré anteriormente el maniquí que es en rosa negro blanco y azul mezclilla va a llegar oye Lupita mis amigos van a decir las cachuchas pregunta por las cachuchas y mis amigos yo les quiero decir que aquí es el lugar más barato para comprar una cachucha de calidad si me cuestan 33 pesos si esa que tiene la mano 33 pesos si se pueden bordar si bien y todos son una talla ¿verdad? así es ¿cuántos colores tenemos? tenemos variedad puede desde 3 colores hasta 12 colores aproximadamente todos los colores tenemos todos los que estamos viendo aquí arrancan en 33 pesos y la más cara es en 50 bien señorita alguna recomendación que le haga a mis amigos que quieran bordar su cachucha pues la verdad viene con muy buena calidad desde si se le recomienda y pues estamos aquí a sus órdenes para lo que gusten